Cuando disponemos de una página web en la que recogemos datos personales, es necesario tener en cuenta los aspectos legales necesarios para dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Protección de Datos, también conocida como LOPD. Los formularios de nuestra web en los que recabamos datos personales deben recoger ciertas indicaciones en materia de protección de datos destinadas a los usuarios. Para esto, deberemos disponer de una política de privacidad que los usuarios deberán aceptar para que podamos recoger y tratar sus datos personales. Esta política de privacidad puede estar incluida en el aviso legal de nuestra web o en el propio formulario, en la que se pueden encontrar recogidas otras normas o políticas aplicables. La política de privacidad deberá informar al usuario de los siguientes aspectos. De la recogida de los datos, del cumplimiento de la LOPD y del RD-LOPD. De la finalidad de los datos, de las posibles sesiones de datos a terceros, del mantenimiento de la confidencialidad de los mismos, de los métodos para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Es necesario informar al usuario de que sus datos van a ser incluidos en un fichero específico y de la finalidad para la que van a ser empleados. Para informar de esto, se suelen incluir formalismos como el responsable del tratamiento de INCIBE pone en su conocimiento que dispone de un fichero automatizado con datos de carácter personal denominado CLIENTES y que se encuentra registrado en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos y cuya finalidad es la creación, existencia... En el caso de que vayamos a ceder estos datos a otras entidades, también es necesario informar a nuestros usuarios de estas comunicaciones o cesiones de datos. Por último, deberemos indicar a nuestros usuarios cómo, dónde y a través de qué medio dirigirse para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos. Es importante establecer todos los medios que estén a nuestro alcance, dirección postal, correo electrónico, teléfono, para facilitar a nuestros usuarios el ejercicio de sus derechos. La política de privacidad es un requisito para cumplir con la LOPD, pero también es una manera de mostrar a nuestros clientes el compromiso de nuestra empresa con la seguridad de sus datos personales.